En este último rato vamos a escuchar la ponencia de Monseñor Gerald Eugenio Cadier Araujo, que es oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. Es natural de Maracaibo y presbítero, sociólogo por la Universidad del Zulia en 1982, licenciado en Filosofía en Miami, Florida, 1984, licenciado en Teología Fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, 1989, y posteriormente doctor en Teología Fundamental por la misma universidad, profesor de la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Católica y del Seminario Arquidiocesano Tomás de Aquino de Maracaibo, asesor de la Comisión Preparatoria de la Segunda Visita del Papa Juan Pablo II a Venezuela, director de la Misión de Santa María de Unaria en Venezuela, y es una persona a la que se le consulta desde los distintos estamentos de la Ciudad Eterna. Quisiera ante todo agradecer a su excelencia reverendísima, un señor Demetrio Fernández y a don Antonio Llamas por esta invitación. Comienzo por decir que don Antonio me había dicho que tenía una hora o 40 minutos para la presentación, así que echaré un poco de tijeras a mi presentación. Para enmarcar adecuadamente la doctrina de San Juan de Ávila, primero se debe tener en cuenta que no fue un teólogo académico en el sentido de un profesor de teología, sino un gran predicador del Evangelio, así como un confesor extraordinario y director espiritual. Sus enseñanzas se derivan de un corazón ardiente lleno de la caridad pastoral, por lo que siempre tiene un propósito práctico, es decir, para convertir las almas y conducirlas progresivamente hacia la unión íntima con Dios. Por lo tanto, el concepto de la teología para el santo no es nunca estático, sino impregnado de dinamismo espiritual y apostólico. En su opinión, la verdadera teología debe ser sapiencial, desarrolla en el contexto de la oración vivida y predicada, no solo resultado del estudio, sino también y sobre todo de una profunda experiencia de Dios. He aquí un texto significativo que explica el porqué de la ignorancia teológica. Pareceme que leyendo a San Juan y a San Pablo y a Esaías, que luego han de saber la Escritura, y veo muchos leerlos y no saben nada de ella, y en sí veo que, si aquel Señor abre y descubre y enseña el sentido de la Escritura, que tiene la llave, el poder y mando y autoridad en el reino espiritual de la Iglesia, figurado por el reino de David, lo cual es tanta verdad, que como dice San Jerónimo, no puede otro enseñar el verdadero sentido de la Escritura, sino este solo Señor. Yo no sé más, Padre, que decirle, sino que lea a estos, y cuando no los entienda, vea a alguien intérprete santo sobre ellos, y especialmente lea a San Agustín contra Pelagianos y contra otros de aquellas sectas, y tome un crucifijo delante, y aquel entienda en todo porqué el que es todo y todos predica éste. Ore, medite, estudie, no más. San Juan de Ávila es un verdadero maestro de la vida espiritual, y por lo tanto su doctrina teológica consiste sobre todo en una teología espiritual y pastoral, que hunde sus raíces en la Sagrada Escritura, en los padres, en el magisterio de la Iglesia, y por lo tanto sigue estando firmemente anclado en fundamentos morales y dogmáticos muy firmes. A partir de esta premisa, primero voy a tratar de identificar las fuentes de la doctrina del maestro de Ávila, y luego trataré de trazar brevemente los rasgos de su doctrina cristológica, neumatológica y eclesiológica, que probablemente se reducirán solo a la eclesiológica. La enseñanza de San Juan de Ávila se apoya firmemente en fuentes comunes en la teología católica, la Sagrada Escritura, los padres, el magisterio de la Iglesia, la liturgia, los teólogos, escritores espirituales, etc. Sus escritos reflejan un uso amplio de estas fuentes, así como una amplia erudición y correcta asimilación. La doctrina del maestro de Ávila es eminentemente bíblica, ya que su principal fuente de inspiración es precisamente la Sagrada Escritura. Cualquiera que lea sus escritos se da cuenta inmediatamente de su fundamento bíblico profundo, porque de ellos se citan profundamente, profusamente los textos de la Biblia, y se utiliza con mucha propiedad. Creo recordar aquí un comentario de San Ignacio de Loyola, que de haber sido informado de la voluntad de San Juan de Ávila de incorporarse a la compañía, dijo en frente de algunos jesuitas, Ojalá tal hiciera el maestro Ávila, que le trajéramos en hombros como el arca del Testamento, por ser el archivo de la Sagrada Escritura, que si ésta se perdiere, él sólo la restituiría a la Iglesia. Las citas de la Biblia son más de 5.600. Del Antiguo Testamento usa sobre todo el Salterio y el Libro de Isaías. Del Nuevo Testamento utiliza los Evangelios, sobre todo el de San Juan, y en especial el Corpus Paulinum, del cual la Carta a los Romanos es citada más de 300 veces. Es un hecho que el paulinismo de San Juan de Ávila es profundísimo, al punto de constituir el sello distintivo de su enseñanza y de su celo apostólico. En este sentido, es ilustrativo conocer este incidente. Estando Ávila predicando de esta manera en Córdoba, un dominico al enterarse comienza a murmurar de él, entre otros religiosos de su convento, con recelo que no fuese aquella alguna doctrina sospechosa, como en aquellos tiempos corría la secta de los alumbrados. Alguien le advierte de su error y le invita a que vaya personalmente a escucharle. Cuando vuelve a casa, llega haciéndose algunas lenguas de la predicación de Ávila y repitiendo todo convencido. He oído a San Pablo interpretar a San Pablo. Incluso su primer discípulo y biógrafo, Fray Luis de Granada, da testimonio del paulinismo del maestro cuando escribe en su biografía. Fue nuestro predicador muy devoto del apóstol de San Pablo y procuró imitarlo mucho en la predicación y en la desnudez y en el gran amor que a los prójimos tuvo. Supo sus epístolas de coro, de memoria. Fueron maravillosas las cosas que de este santo apóstol predicaba y enseñaba. Teníales singularmente amor y reverencia. Y así en las epístolas que nuestro predicador escribió, le imitaba maravillosamente. Y es de ver que todas las veces que se le ofrecía declarar alguna autoridad de este santo apóstol lo hacía con gran espíritu y maravillosa doctrina como consta de todos sus sermones y escritos. De hecho, la doctrina paulina aparece continuamente en todos sus escritos, sobre todo cuando trata de temas relacionados con el misterio de Cristo, de su cuerpo místico, de la gracia, de la fe y de la justificación. En sus escritos, San Juan de Ávila recurre continuamente a las enseñanzas de los padres de la iglesia que él llama varones santos, en quien él moró para que nos declarasen la escritura con el mismo espíritu que fue escripta, para lo cual ni es bastante el ingenio sutil ni juicio asentado, sino la verdadera lumbre del Señor, la cual, cierto, estamos más ciertos haber morado en los santos enseñadores pasados que en los santos de ahora. Por lo tanto, al interpretar la Biblia, enseña que donde la iglesia no determina, hemos de seguir la concorda y unánime interpretación de los santos si no queremos cerrar. Los padres más citados son San Agustín, aproximadamente 240 veces, y San Ambrosio, aproximadamente 80 veces. Para la interpretación de la escritura, que él recomienda de un modo particular, San Jerónimo y San Juan Crisóstomo, dice, Me parecen que entienda el estudiar del Nuevo Testamento, y sería bien sabello de coro, y llamo a estudiarlo el mirar el sentido propio de él, el cual algunas veces está claro, y otras es menester mirar a algún doctor, y de estos sean los primeros Jerónimo y Crisóstomo. Otros antiguos padres y escritores eclesiásticos que menciona a menudo en sus trabajos son Orígenes, San Cipriano de Cartago, Juan Casiano, Pseudo Dionisio, el Aeropajita, y San Gregorio Magno. San Juan de Ávila cita continuamente el magisterio de la iglesia como el garante de la autenticidad de sus enseñanzas, ya que a sola la iglesia católica es dado este privilegio que interpreta y entienda la Divina Escritura, por morar en ella el mismo Espíritu Santo que en la Escritura habló. En su opinión, la doctrina enseñada por los concilios y los sumos pontífices es la misma de Cristo. De esto alaba el apóstol a los cálatas, testimonien vestra min carne mea, non es pervisti, repuistis, se sicut angelum Dei excepistis me, sicut Christum Jesum, como si el mismo Jesucristo les predicara lo recibieron y por esto los alaba. Pues si a un solo apóstol y ministro de Dios reciben y admiten su doctrina teniéndola por la del mismo Dios, ¿cómo no debe el cristiano admitir la doctrina que le enseña la congregación de los ministros de Dios, que es el concilio, o la que les enseña el príncipe de los ministros, que es el vicario de Cristo? Garante de la verdad revelada es principalmente el magisterio de los romanos pontífices. Por lo tanto, la doctrina de que va en contra de sus enseñanzas perecerá sin duda. La doctrina que no va conforme a la enseñanza de la iglesia romana, la cual quiso Dios que fuese cabeza y maestra de todas, ciertamente perecerá con sus autores, aunque sean más que tienen gotas de agua y más altos que la estrella del cielo, no es planta de la mano de Dios el sentido o palabra que a este crisol no está sujeto y este dechado conforme y por esto tándem erradicabitur. Por respecto a los concilios, San Juan de Ávila los utiliza muy a menudo a lo largo de sus escritos y le pide al concilio de Trento que los textos conciliares se pongan a disposición de los teólogos. Por no tener los teólogos copia de todos los concilios e ignoran muchas cosas necesarias, convenía que mandasen ponerlos en las universidades e iglesias catedrales. Los concilios que comúnmente andan impresos son una pequeña parte de los que hay. El maestro Ávila enseñó con entusiasmo la doctrina del concilio de Trento que cita unas doscientas veces y la usó para mejorar sus exposiciones sobre la justificación tanto en lecciones de la Biblia como en la versión final de la audifilia. El maestro Ávila cita a Santo Tomás de Aquino unas setenta veces, sobre todo en asuntos relacionados con el misterio de la Trinidad y el misterio de la Encarnación. Pero se puede decir que todo su trasfondo teológico es tomista. No muy a menudo cita a San Buenaventura que sin embargo con Santo Tomás de Aquino es recomendado por el santo para la enseñanza de la teología. La teología que escriben santos y que es sólida y en la que concuerdan unos con otros se debe preferir a la que estas condiciones no tienen. Y por esto parece que la teología de Santo Tomás de Aquino y de San Buenaventura es la más conveniente para ser enseñada en las escuelas. Deberíamos entender y aceptar y seguir un poquito también esta tendencia. Entre los escritores espirituales medievales a menudo cita a San Bernardo en particular en asuntos relacionados con la mariología y la espiritualidad mariana. En lo de los libros devotos tenga por principal a San Bernardo especialmente en Cántichis Otros autores que cita con relativa frecuencia son San Francisco de Asís Guillermo de San Teodorico Enrique Herp y Francisco de Osuna. Es justo señalar que aquí se presenta un breve resumen del pensamiento del santo sin pretensión de exhaustividad lo que requeriría un tratado entero. Por lo tanto voy a destacar aquellos puntos que me parecían los pilares de su doctrina basándome en algunos textos emblemáticos entre los muchos que se podrían ofrecer en los que se puede apreciar directamente la belleza y la profundidad de su enseñanza. Voy a saltar toda la parte referente al misterio de Cristo y al misterio del Espíritu Santo que en mi opinión son elementos esenciales para entender la doctrina eclesiológica de San Juan de Ávila. Misterio de la Iglesia En la doctrina eclesiológica de San Juan de Ávila sobresalen dos aspectos la Iglesia como cuerpo místico de Cristo y como su esposa inmaculada. En el primer aspecto sigue de cerca la doctrina paulina de hecho sobre esta pista dice que Cristo es la cabeza de su cuerpo la Iglesia de modo tal que para que él y los cristianos son llamados solo Cristo. Cuando nosotros oramos él ora en nosotros como dice San Agustín y cuando nosotros somos oídos de Dios dice que él es oído por aquella inefable unión que hay entre él y los suyos significada por el nombre de esposo con su esposa y de cabeza con su propio cuerpo al cual amó tanto que aunque ordinariamente vemos que pone uno su brazo para recibir al golpe por salvar la cabeza mas este bendito Señor siendo cabeza se puso delante del golpe de la justicia divina y murió en la cruz por dar vida a su cuerpo que somos nosotros porque por esta inefable unión de Cristo cabeza con la Iglesia su cuerpo él y nosotros somos llamados un Cristo en otra parte reitera la misma idea cuando dice tiene Cristo dos cuerpos uno el que recibió de la Virgen y otro que somos nosotros y cuando enseña que con Jesús somos una persona mística dice digamos ahora que tenemos una cabeza que es Dios y seamos una persona mística con Él cosa parece esta que espanta oyéndola y que hace encoger al hombre y mirando su poco valor y parecele cosa desigual que sea el parte o cuerpo que tenga a Dios humanado por su cabeza Cristo cabeza de la Iglesia ejercita su influencia benéfica vital sobre toda la Iglesia ordenación de Dios es que los trabajos y santidad de su unigénito Hijo entren en provecho de los hombres y como de verdadera cabeza corran los bienes del Señor a nosotros y entre este caso haya unidad y compañía entre Él y nosotros o compañía tan provechosa y tan honrosa entre Jesús y nosotros que en los santos trabajos y merecimientos de Él sean participantes la humanidad humana bajeza y pobreza precisamente por esta razón podemos decir que las buenas obras son obras de Cristo más que nuestras obras es tanta la unión de la cabeza que es Jesucristo con el hombre y tanta la principalidad de obrar con Él y de moverlo como cabeza a su vivo miembro que con justa razón aunque la obra sea hecha de entrambos se dice que con mucha verdad ser más obra de Cristo que obra del hombre y de aquí le viene tan grande valor este cuerpo místico o compañía crece a través de la caridad en última instancia es la comunión de los santos ¿cuántas veces habéis rezado el credo y llegando a aquel paso en sanción comunión por ventura no lo habéis entendido que comunión es esta compañía y compañía como la del cuerpo que el mal de un miembro es de todos por lo tanto el pecado tiene una dimensión social ya que mata el cuerpo místico de Cristo están justos Cristo y el prójimo que dice San Pablo en dichas palabras que pecan contra los prójimos pecáis contra Cristo porque como dice la glosa ellos son miembros de él y claro está que quien corta una parte del cuerpo a la cabeza y al cuerpo lastima injuria y ofende o desdichado atavío que mata el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor y ofende a la cabeza del hombre y a la cabeza de arcángeles si quitar la vida del cuerpo místico de Jesucristo nuestro Señor no pone espanto de solo ir no es que truene bastante para estar espantados el segundo aspecto destacado por San Juan de Ávila en sus enseñanzas eclesiológicas es el hecho de que la iglesia es la esposa de Cristo este mismo Dios casado con aquella naturaleza humana Dios y hombre verdadero acordó de casarse otra vez y tomar una esposa cierto bien diferente de sí en linaje y en bondad y es la iglesia cristiana que nos llamamos esposa suya toda la congregación de los fieles hace hincapié en el sentido eclesial de la vida espiritual demostrando que el alma cristiana por su pertenencia a la iglesia esposa de Cristo ha sido desosada por Jesús por eso la santidad y la belleza de la iglesia implican en los fieles una exigencia de belleza interior y santidad cristiana de modo que el alma en pecado no es reconocido por Cristo como su esposa el alma que está en pecado y persevera no la recibirá Cristo por esposa pero sí cercana los cabellos cercana a los cabellos y se corta las uñas recibe la ha de buena voluntad que quiere decir cerraéis vuestras malas obras quitando lo malo que es significado por lo que sobra de las uñas y los pensamientos por lo que los cabellos cortándolos como cosa superflua y que no aprovecha y lloráis vuestros pecados y tomáis propósito de no ofender más a Dios restituíros eis para ser esposa de Cristo en este sentido San Juan de Ávila se refiere a la belleza original de la iglesia primitiva o iglesia cristiana cuán caro te cuesta la falta de aquellos tales enseñadores pues por esta causa está tu faz tan desfigurada y tan diferente de cuando estaba hermosa en el principio de tu nacimiento él propone a sus oyentes el modelo de la santidad de los primeros cristianos por ejemplo en el campo del desprendimiento de los bienes materiales como en la iglesia primitiva los fieles movidos por el Espíritu Santo vendían cuanto tenían tomaban los dineros y daban con ellos a los pies a los apóstoles el gran amor que tenían en sus corazones y entrañas a Jesucristo y a su santa pobreza les hacía menospreciar todos los visibles y también en el ámbito de la caridad siendo muchos los cristianos dice el evangelista San Lucas que en los creyentes era el corazón uno y el ánima una y ahora ni aún padres con hijos ni marido con mujer aún no tienen un corazón en este contexto explica cuál es la causa de la vida santa de los primeros cristianos y concluyo con esta cita del santo ¿sabéis cuál fue la causa de la vida de vida celestial? haber predicadores encendidos con fuego de amor celestial que encendían los corazones de los oyentes al fervoroso amor de Jesucristo nuestro Señor y usarse entonces comer de este pan celestial cada día o poco menos de cada día y porque ahora hay tan pocos predicadores encendidos con este fuego y que conviden con fervor a la frecuente comida de aqueste pan celestial has quitado el comer y has quitado la fuerza gracias aplausos 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 gracias